Hoy te voy a hablar de los factores más importantes que tú debes tomar en cuenta a la hora de comprar en un proyecto inmobiliario para que el mismo sea rentable. Escucha el video hasta el final porque la información que te voy a brindar es sumamente vital y si tú sigues todos los pasos que hoy día te voy a dar, nadie te va a decir que compres en un proyecto inmobiliario que no sea rentable y te vas a convertir en un inversionista sumamente sable. Oye bien, para que un proyecto sea rentable el primer punto y más importante de todos que debes tomar en cuenta es la ubicación del mismo porque la ubicación si es buena va a garantizar que tu proyecto sea 100% exitoso. El segundo punto tienes que identificar la orientación de mercado, asegúrate que la empresa desarrolladora que está construyendo el proyecto lo diseñó, lo alineó con el mercado, realmente con el tipo de proyecto donde tú quieras comprar. Llámese para vivir o para inversión, porque si vas a comprar en un proyecto inmobiliario para inversión, para rentar tu apartamento, la empresa tiene que haberlo desarrollado con esos fines. Tiene que tener un lobby bien bonito, tiene que tener unas áreas sociales espectaculares, tiene que tener una estructura hotelera para que así de esta forma tú garantices que tu inversión sea rentable y sólida a largo plazo. El tercer punto, y esto es muy importante, yo quiero tomar estos detalles para que tú vayas profundizando en una buena inversión. El tercer punto es la trayectoria de la empresa constructora y este punto de ahí hacia abajo lo violan muchísimas personas desafortunadamente. Oye bien, cuando tú estás comprando un proyecto inmobiliario, tú estás comprando la trayectoria de esa empresa constructora. Porque si la empresa no tiene buena trayectoria, desafortunadamente esto va a conllevar a que tu proyecto no termine con una buena calidad. Yo te invito a que cuando vayas a comprar en un proyecto inmobiliario, no te dejes impresionar por simples imágenes o videos, en fin, todo ese marketing que desarrollan las empresas constructoras a la hora de vender un proyecto. Tienes que hacer un recorrido obligatoriamente por los proyectos anteriores de las constructoras para que así veas la calidad con que las mismas han desarrollado sus proyectos anteriores y tengas una mejor idea de cómo van a desarrollar los proyectos futuros. Y esto no lo puedes violar. Tienes, te repito, asegurarte la trayectoria de la constructora. El próximo punto es también sumamente vital y te voy a explicar por qué. Asegúrate de la solidez económica del proyecto donde tú vayas a comprar. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas constructoras que tienen una muy buena trayectoria, pero hoy día el mercado evolucionado, con el tema de la pandemia, hay muchos factores que están jugando en contra de que muchas empresas desarrolladoras puedan terminar sus proyectos o tan siquiera comenzarlos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Asegurarte que el proyecto donde vayas a comprar, la constructora tenga la solidez económica para desarrollar ese proyecto. Que cuente con un fideicomiso, que cuente con un respaldo bancario. En fin, no tengas miedo en preguntarle al desarrollador todas estas preguntas. Que no te dé pena. Recuerda que es tu dinero el que está en juego. Y por último, tienes que tener una muy buena asesoría. ¿Por qué? Porque imagínate todo esto que yo te acabo de mencionar. Tú no tenías esto. Quizás tenías idea del primero, el segundo, pero el tercero y el cuarto son factores que sólo una buena asesoría te puede garantizar que no cometas un error. Y cuando te hablo de una buena asesoría, yo no te estoy hablando de un asesor que se toma unas fotos y priva de que tiene mucha información. No. La asesoría se gana con experiencia. La asesoría se gana todos los días bregando con este tipo de información para que te garantice a ti que tú hagas una inversión sólida y también exitosa. Así que no te guíes por esas fotos que muchos suben por ahí diciendo que yo soy un experto inmobiliario. Tú tienes que escuchar si el asesor con el cual tú estás trabajando tiene realmente, número uno, la experiencia que se gana la mayor parte de las veces con la edad. Y número dos, si el asesor realmente tiene los mejores intereses que son los tuyos a su favor y te puede ayudar. Porque de lo contrario estás comprando simplemente a través de un referidor. Así que espero que todos estos factores que te estoy dando hoy día los tomes en cuenta y los abraces para que realmente puedas hacer una inversión ganadora. Te voy a hacer una invitación. Quiero que me llames si vas a comprar en un proyecto inmobiliario para que utilices toda la información que tengo aquí para ti a tu favor y así tu inversión sea 100% ganadora. Levi García por aquí y espero escuchar de ti lo antes posible. Bye bye.